Hola amigos, bienvenidos a TecnoAndroid, mi nombre es Carlos Posada y en esta ocasión vamos a realizar una prueba extrema de juegos en este Redmi 9 el nuevo dispositivo de la gama media baja de Xiaomi para este 2020 recuerden que Xiaomi ha incluido procesador de MediaTek, el Helio G80 que en lo personal me ha rendido muy bien incluso en un test de velocidad que hice contra el Redmi Note 8, este Redmi 9 es un poco más veloz actualmente este Redmi 9 viene en dos versiones, una con 3 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno y otra con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno también hay que tener en cuenta que la cantidad de nits que ofrece este Redmi 9 se queda en tan solo 400 mientras que el Redmi Note 8 tiene 450 nits en su pantalla, por lo que la pantalla de este Redmi 9 será un poco más apagada y pues no podremos disfrutar de gran luminosidad en ella cuando estamos bajo la luz del sol así que es un apartado a tener en cuenta, también en el apartado de las cámaras tenemos 48 megapíxeles en el Redmi Note 8 y nos quedamos en 13 en el sensor principal para este Redmi 9, así que si estás considerando comprar alguno de estos dos dispositivos debes tener en cuenta todos estos apartados que te he mencionado y pues también debes tener en cuenta que este rendimiento de este Redmi 9 pues es muy bueno y en lo personal me ha ido muy bien, además que tendremos procesador de MediaTek que en el puntaje de Antutu es superior al que ofrece el Snapdragon 665, además de que este dispositivo ya viene actualizado con Android 10 y pues con MIUI 11, algo a tener en cuenta ya que por ejemplo el Redmi Note 8 todavía posee Android 9 y MIUI 11 entonces un dispositivo más actualizado y más reciente, pero en contra tendremos otros apartados que realmente pues no convencen mucho sin embargo si buscas un teléfono con buen rendimiento pues creo que este Redmi 9 iría muy bien actualmente hemos hecho el Game Test en este dispositivo con alrededor de 20 juegos así que si quieres conocer un poco más el detalle del rendimiento pues no te despegues de este video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!